Documenta. Dime. Unas fotitos con el parido de Nare. Mucho gusto. Pero vengan acá que tengo que hacer una entrevista. Venga. Vente, vente. Venga, venga, venga. Aquí estamos en la marcha ya, gente. Boricua, aquí. Vente para acá para el bici. Venga, que estamos Facebook Live. Venga. ¿Por qué está acá? Para que se vea el comentario. Claro que sí. Claro que sí, venga. Qué belleza. Sí. Este muerto. Sí, sí. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Muévete! Es acá para escucharte. Pero, estoy aquí conmigo. Sí señor. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Saludos chicos, ¿cómo están? Acá desde el Estadio Irambito. Pues muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Aquí activados, representando a nuestra diáfrica de los casi siete millones de morir para que estamos allá en los Estados Unidos y que estamos haciendo que nuestro gobernador Ricardo Rosselló denuncie cuanto antes. Todos los actos de la convicción y por todo el dinero de la salud, la educación y por todos los desvíos de los fondos del huracán María para los damnificados que con tanto trabajo que nosotros estuvimos recogiendo allá en los Estados Unidos. Son muchos los motivos para sentirnos indignados. y por eso estamos aquí marchando hoy junto a uno de nuestros vecinos, Juan Pablo Gabriel junto a todo el pueblo de Puerto Rico. Disculpame. No, yo estuve, yo llevo aquí ya tres semanas. Yo vine para Robert Teletón, expert de Puerto Rico, donde gracias a Dios pudimos conectar más de 2 millones de dólares. Yo me beso, estuve haciendo una serie de emisiones humanitarias acá, lo que me mantenía haciendo, las trayendo casas, los caseros, los callaitos por ahí, sin mucho ruido. Y da la casualidad que nos agarra esta hecatombe social de nuestro señor gobernador y obviamente ya ahí decidimos quedarnos y convertirnos en otro activista social más por nuestro pueblo y para nuestro pueblo. Bueno, gracias a ustedes, que Dios los bendiga y aprovecho los micrófonos de ustedes para decir a todo el pueblo de Puerto Rico que no dejen de venir, perdón, a los dos gripes, no dejen de venir, que esto es un acto de toda la comunidad puertorriqueña en protesta por los actos de corrupción. Esto no se trata de un chat, esto se trata de los dineros que le robaron a la salud, a la educación, a los modificados y por todas las burlas que se han cometido al mundo de Puerto Rico, no solo con esta administración, sino con todas y cada una de las que me decidieron. Gracias a todos ustedes. Buen día. Ahora sí. Y aquí seguimos... Gracias, muchas gracias. Como te sigues. Y aquí seguimos, Córdova de Puerto Rico exhortándoles a que se den cita hoy aquí, frente al estadio Irán Pífor, dejándoles saber que esto es una marcha pacífica, es una marcha de nuestra sociedad civil en marcha, donde a través de la desobediencia civil sin que es necesario, queremos decirle a nuestro gobernador, renuncia, renuncia por tu dignidad, por la dignidad del pueblo de Puerto Rico. No hay otra. Todo el pueblo de Puerto Rico hoy se va a desbordar aquí, va a ser acto de presencia, y nosotros vamos a marchar con todos y cada uno de ustedes por intercambio. ¡Ele! 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 Para que nos demos a respetar y exijamos la renuncia de nuestro gobernador. La realidad es que no nos interesa si vas a ser presidente del PNP o no, no nos interesa si vas a ser candidato nuevamente a la gobernación. Lo que realmente queremos es tu renuncia por el bien de Puerto Rico. ¡Ele! 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 Que el pueblo de Puerto Rico, a través de su inmensa mayoría, pueda respetar el designio de nuestra sociedad civil en marcha. ¡Ele! 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 ¡Ele!